saludos distinguidos proxys bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy en la sección de tutoriales de personaje vamos a ver lo que es la entrada en escena de king y así que pasamos para allá ok vamos a comenzar tutorial de combate presentación del agente king dice durante el tercer golpe del ataque normal de king y hay que pulsar repetidamente el ataque ya ha dependido estoy de hacer el subcontrol y hay que repetir pues repetidamente el ataque normal para ejecutar golpes continuos deja de pulsar el ataque normal para enlazar un cuarto golpe cuando king y infeje daño eléctrico acumula voltaje de conexión súbita ejecuta la técnica de daño eléctrico acumula voltaje ok vendría siendo aunque prácticamente vendría siendo lo que es el equipo cargado no joder vale está bastante rota dice presentación número 2 al acumular 75 por ciento del voltaje de conexión súbita y king y entra en el estado de conexión súbita vaya no una al encontrarse en este estado mantén pulsado el botón de ataque normal para ejecutar un ataque normal y nimbo floreciente lunar ok vale al mantener pulsado ejecutar hasta cinco golpes con continuos al soltar el botón de ataque normal ejecutar el ataque final con antelación vale entonces ok de acuerdo al tutorial ok y el número 2 dice que cuando king y golpea un enemigo con el ataque final de ataque normal nimbo floreciente lunar aplica cargas de sometimiento sobre el objetivo aumentando su tasa de vulnerabilidad si king y ejecuta un ataque final cuando está a punto de recibir un golpe activa una evasión perfecta vale 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 Ok Pero Ok Al encontrarse en el estado de conexión subida me está impulsado para ejecutar el ataque normal Vale, 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 ok Hay que derrotar a tantos enemigos Vamos a ver la Wittimate Ouuu Se ven acumulando y suaguitas Ok Me lo jajaja Me lo cepillo antes de entrar ahí Ok Me gusta bastante esto Vale Ya es cuestión de que se acostumbren a lo que es la mecánica del... De los ataques y del combo De los ataques y del combo Vale Vale Y pues bueno esa fue la prueba de... Combate Este... Con Kingy Bastante interesante y pues ya nos dieron nuestras recompensas Así que... Pues nada, esto sería todo por este video Cuéntenme en los comentarios que les parece el nuevo personaje ¿Les gusta su mecánica? ¿Piensan tirar por él? ¿O van a darle skip para el siguiente personaje del banner? Que sigo sin aprenderme el nombre Jajaja Pero bueno Eh... Nada, esto ha sido todo por esta ocasión Este... Déjenme en la caja de los comentarios que es lo que opinan Y nos estaremos viendo en el siguiente video Adiós Adiós